Con la intención de incentivar a más personas a la práctica del deporte, este domingo tuvo lugar un recorrido que pretende hacer historia. Estamos esperando alrededor de 600 ciclistas que irán en una ruta hermosa por el camino real de Tierra Adentra y muy contentos, la verdad muy contentos por la respuesta de la gente y que cuando la sociedad civil, la autoridad hacen trabajo en conjunto, pues siempre vienen cosas buenas para Durango. ¿Es el segundo año que se realiza? ¿Esperan que se convierta en una tradición? Esperamos que esta se convierta en una tradición y ese trayecto Durango, nombre de Dios, por camino real de Tierra Adentra, no solamente eso, sino que se haga una tradición a nivel nacional. Estamos buscando posicionar esa ruta de manera más importante y que nos visiten gente de otros estados y de otros países. Desde temprana hora los participantes arribaron al lugar. Algunos afinaban los últimos detalles para estar listos y evitar contratiempos a lo largo de la ruta. La ruta es difícil, es muy bonita y es un producto que se puede vender a los deportistas de todo México. Durango es importante por sus paisajes, por su cielo. Y hacer esta ruta y traer ciclistas a nivel nacional es una tarea de todos los duranguenses, del gobierno en sus tres niveles y sobre todo y de forma muy importante de todos los duranguenses. Bueno, ya tenemos tres años haciendo ciclismo de montañas, van dos rutas que hacemos y pues un gran paseo, ¿no? El año pasado lo recorrimos, el paseo de Real de Tierra Adentro está muy padre, ven algo difícil ahí por el Arenal, pero bien padre. Y luego ya llegando allá, a nombre de Dios, se hace una fiesta con todos los ciclistas, muy padre. ¿Qué es lo mejor del recorrido? Lo mejor del recorrido, sin duda alguna, es el convivio, es todo, cómo te la vas pasando, el ambiente con los ciclistas. Hay ciclistas que no conoces y los conoces en ese trayecto, te haces amigo, la hermandad que hay entre toda la familia ciclista de Durango está muy padre. Si se poncha uno, no te importa de qué equipo sea, de qué grupo sea, llegas, lo ayudas, te ayudan si te pasa también a ti lo mismo. Está muy padre todo eso. Estamos muy entusiasmados, este es un recorrido que se realizó el año pasado y el cual tuvo mucha afluencia y muchos ciclistas nos gustó este recorrido y muchos ciclistas se quedaron con las ganas, entonces yo creo que esta es una muy buena ocasión para volverlo a realizar y toda la raza está entusiasmada, ya con ganas de arrancar. Claro que sí, también bien aventadas y ya listas para rodar. ¿Cómo fue que te integraste a esta disciplina? Porque te conocemos más bien por el voleibol. Fíjate que fue a través de la familia, mi tío Chema es nuestro coach del Garra Bike y fue como nos fuimos integrando, ahorita somos pura familia la que estamos rodando, ¿cómo ves? ¿Cómo te has sentido en esta disciplina? Es la mejor disciplina que hay, definitivamente es padrísimo y te desestresas, es muy muy padre, de verdad. Por segundo año consecutivo, el Instituto Municipal del Deporte convocó a los ciclistas duranguenses para formar parte del recorrido por el Camino Real de Tierra Adentro. Desde temprana hora los participantes se reunieron en las instalaciones del propio instituto para formar parte de este recorrido histórico. La meta llegará a nombre de Dios, donde los organizadores y participantes darían pie a una convivencia especial y rifa de regalos. Se busca hacer de este recorrido una tradición y que poco a poco sean más los ciclistas que participen y que incluso se sumen a él ciclistas de otras entidades del país.